Estamos de regreso, son ya las 8 de la mañana con 7 minutos, 8 con 7, me da mucho gusto, sobre todo porque le hemos estado dando seguimiento y la solicitud de que nos acompañe para poder hablar de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, lo que viene, lo que se ha hecho, los retos para este ya recta final, bueno recta final los próximos 6 meses, 5 meses del año y le agradezco que esté el doctor Dante Arturo Salgado González, rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur con nosotros, buenos días. Muy buenos días Joel y muchísimas gracias por la invitación, con mucho gusto, te acompañamos y sobre todo al público que te sigue. Hombre, gracias y estuvimos presentes en este informe que rindió ante la comunidad universitaria, ante la comunidad en general, autoridades invitados que estuvieron presentes y participando, donde se hace un recuento detallado, en una dinámica también diferente, con el video que vimos de todo lo que ha aportado la Universidad Autónoma de Baja California Sur y los alcances que se han tenido. Si pudiera resumir este informe, que está complejo, pero creo que sí puede. Muy complejo porque ya en el informe decía que era técnicamente imposible reducir a una hora el trabajo de todo el año de una comunidad muy dinámica de Guerrero Negro, Loreto, Insurgentes, Los Cabos, La Paz. Sin embargo, evidentemente sí hay temas que han destacado en el último año y dos de manera muy especial, el crecimiento en infraestructura de la universidad. Pues partamos de infraestructura. ¿Qué le parece? ¿Cómo no? Nos entregaron ya las nuevas instalaciones de Ciudad Insurgentes que empezarán ya a trabajar al 100% el primer día de clases, el 12 de agosto. Ya está todo planeado para que así sea. Están perfectamente equipados los salones, auditorios, en fin, ¿no? Y va en un porcentaje ya más o menos al 70% la construcción de la nueva subsede en los portales en Cabo San Lucas. Cabo San Lucas. Debe estar concluida esa subsede a finales de año. Y la magnífica noticia que pudimos dar en el informe que no se había dado antes por la veda electoral es que la federación, con el apoyo del gobernador del estado, del profesor Víctor Manuel Castro Cosío, autorizó la construcción de la subsede en La Ribera. Sí. Que debe empezar también en semanas la construcción de estas instalaciones que debe dar cobertura, lo habíamos dicho, a Miraflores y Santiago, pero también a Buenavista, los barriles, ese círculo que, digamos, del norte del municipio de Los Cabos. Y la otra gran noticia para nosotros que compartimos en el informe, como tú decías, es la apertura del área de ciencias de la salud para nuestra institución, que en el subsistema del cual formamos parte, éramos la única universidad pública sin esta importantísima área. Esto nos llevó a abrir y convocar para las inscripciones de dos programas muy importantes que son enfermería y psicología. Tuvimos una sobredemanda. Eso nos llevó a abrir más lugares, que esa es una muy buena noticia para la sociedad. Y arrancaremos en agosto con estas nuevas carreras en la institución que, me parece, abren el camino hacia el futuro para que esta área siga creciendo, porque es un área que en otras universidades engloba seis o siete carreras. Entonces, desde luego, medicina es la central, pero nosotros aún… ¿Y dicen con trabajo social y enfermería? No, y psicología. ¿Tres? Sí, aunque trabajo social solo en Los Cabos, en Los Cabos también enfermería y psicología, y en La Paz solo enfermería y psicología. Se están trabajando otros programas de esta importante área, ¿no? Pero ya ha llegado el momento, nosotros iremos informando de qué nuevos programas podrían englobarse en esta importante área. Y ha habido una excelente respuesta por parte de la ciudadanía, bueno, en los que quieren estudiar estas carreras, opciones alternativas, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, estamos… en agosto, que termine el ciclo de inscripción y reinscripción, podríamos dar cifras muy precisas, pero las cifras preliminares rompen ya todos los registros, registros, indicadores históricos. En este ciclo tuvimos, por ejemplo, 10 carreras con sobredemanda, cuando normalmente eran 3 o 4. ¿Cómo sabemos cuáles? Sí, claro, bueno, las de siempre, que son derecho, veterinaria, biología marina, lenguas modernas, pero de pronto se suman a estas carreras las dos nuevas, psicología, enfermería, gastronomía, agronomía… ¿Cómo tienen gastronomía en la universidad? En Los Cabos, negocios e innovación económica. Entonces, hay un número importante de carreras en donde la aspiración de los jóvenes, seguramente con el apoyo de sus familias, apuntan a que la universidad tiene que trabajar más espacios, ¿no? Porque creo que en eso ha habido una coincidencia plena con las autoridades educativas nacionales y estatales, desde luego con el gobernador de la entidad de que una universidad pública se funda y se financia para abrir oportunidades. Y hablando de financiamiento de presupuesto, veíamos en el informe, pues, el respaldo del apoyo del gobierno federal, el gobierno estatal, ¿no? Y lo que hace también la universidad. ¿Cuánto fue el presupuesto ejercido en este periodo? El que vamos a ejercer El que va a ejercer este año está ligeramente arriba, este año de 24, ligeramente arriba de 800 millones, pero si es importante lo que tú comentas, yo lo dije en el informe y creo que hay que repetirlo más allá de las lecturas políticas o no políticas que tiene esto, pero a mí me corresponde informarlo. Y lo dije con estas palabras en el informe que teníamos un incremento de la aportación estatal histórico. En dos años, en dos años, técnicamente se duplicó la aportación de gobierno del estado. Y también dije que en el contexto actual del país, era la única universidad que había recibido un apoyo de esta naturaleza, de esta contundencia en el país. Y esto, desde luego, no pasa desapercibido de las autoridades federales. Esto ha hecho que la gestión ante la federación, no en temas de presupuesto, ahí está cerrado el tema de presupuesto, pero sí en temas de infraestructura haya sido exitoso. Si ellos ven a un gobernador comprometido con su universidad estatal, la federación en las áreas donde pueden empujar el crecimiento de una universidad lo hacen. Y me parece que en este sentido, el mensaje del profesor Víctor Castro ante las autoridades federales de educación ha sido muy contundente. Y eso, desde luego, que ha ayudado a la universidad. Y con ello, bueno, pues tenemos un año venturoso, voy a usar la palabra que usé en el informe, un año venturoso. Y esa es una buena noticia para la sociedad, porque una universidad creciendo, significan más jóvenes en las aulas y eventualmente más sueños que se pueden materializar. Es decir, la universidad tiene más apoyo, respaldo, digo, hablando no propiamente de un presupuesto, de fortalecimiento de la infraestructura y todo esto, porque el gobernador ha insistido en que se le apoye. Desde luego, yo lo acabo de decir, si un gobernador no se compromete con su universidad estatal, es muy difícil que la autoridad federal avance en algunas gestiones. Cuando la autoridad federal ve que un gobernador está comprometido, que va a ir de la mano, porque yo lo he explicado ya en muchas ocasiones, construir un edificio, que es lo que ha promovido la Secretaría de Educación Pública Federal. Construir un edificio luego implica contratar personal, y personal académico, personal administrativo, darle mantenimiento, equiparlo, y en estas zonas es en donde nosotros hemos recibido un apoyo frontal del gobernador del estado. Bien, ahora, la estabilidad después de lo que enfrentaron recientemente con los sindicatos, también una relación cordial de trabajo, de respeto y de sacar adelante a la universidad. Sí, yo también te lo digo claramente, Joel, me parece que los dos sindicatos, el académico y el administrativo, en los últimos años han jugado un rol determinante en la estabilidad de la institución. Creo que se ha ido generando una cultura muy específica, no solo de identidad institucional, y aquí yo lo remarco porque es algo que dentro de la universidad lo trabajamos constantemente. La universidad debe estar siempre al servicio de la sociedad, y el derecho humano a la educación tiene que prevalecer por encima de cualquier interés, yo lo digo con mucho respeto, personal o gremial incluso. Las familias subcalifornianas tienen que estar seguras que la universidad a la que van sus hijos va a estar de puertas abiertas siempre, más allá de las diferencias que tengamos adentro de la institución, que además, debo decirlo, es normal, y no solo es normal, yo digo que es deseable que una universidad que se precia de fomentar la universalidad, pues pueda manejarse dentro de lo heterogéneo. Me llamó mucho la atención y va muy de acuerdo a lo que está señalando sobre este punto que usted también tocaba, y que no solamente en su informe, lo ha dicho siempre, el reto de la universidad en este caso de ayudar a regenerar el tejido social, y sobre todo pensar en las generaciones de los niños que están en este momento en preescolar para que en su momento tengan y lleguen a una universidad como la que se tiene. Si gusta, por favor me responde después de la pausa, porque ya me alcanzó la pausa, son las 8 de la mañana con 17 minutos, pausa y volvemos. En un instante regresamos a Sudcalifornia Hoy.